Música Hoy domingo 30 de agosto se celebra en todo el Perú la festividad de Santa Rosa de Lima Fecha que cada año congrega a miles de personas en el santuario de Santa Rosa de Lima para rendirle homenaje y dejar sus cartas en el pozo de los deseos pero ante la pandemia del coronavirus los devotos deben hacer uso más que nunca de los avances tecnológicos para expresar su fe en la patrona de América y enviar sus misivas por ese medio Miles de personas suelen concurrir al santuario para dejar sus peticiones y deseos en una carta escrita y depositarla en el pozo de Santa Rosa de Lima, más conocido como el Pozo de los Deseos Según el testimonio de muchas personas, sus oraciones fueron escuchadas por intermedio de la Santa al depositarla en el Pozo de los Deseos El arzobispado de Lima anunció que miles de fieles nacionales y extranjeros podrán unirse espiritualmente y mandar su carta al pozo virtual El arzobispado recepcionará las cartas hasta el día de hoy antes de la misa de las 8 de la mañana que será presidida por Monseñor Carlos Castillo el mismo que llevará todas las intenciones invisivas al Pozo de Santa Rosa Según nos comenta el arzobispo Carlos Castillo la mayoría de las intenciones de los fieles es para que nuestra patrona ruegue a nuestro señor por el fin de la pandemia del coronavirus En conversación con Elizabeth Cárdenas, devota de Santa Rosa de Lima nos menciona lo siguiente Nuestra patrona es muy milagrosa y yo tengo la seguridad que va a escuchar las oraciones de sus fieles para que cese esta pandemia Nuestra santa intercederá por todos ellos Queridos hermanos de Semillas de Fe en la descripción de este video voy a colocar el correo donde pueden presentar sus intenciones y deseos a nuestra patrona de América en la descripción de este video